¿Qué tal amigos de Análisis Puma? Esta vez me toca darle la noticia desde la redacción del periódico Esto, sean todos bienvenidos. Los boletos del Pumas contra América ya están a la venta a través del sistema de Ticketmaster, ustedes pueden entrar, pueden conseguir sus accesos. Partido de ida, miércoles 7 de la noche, un horario para que puedan saliendo llegar a casa, hacer todo lo que tengan que hacer, si viven lejos sobre todo. Y el sábado 7 de la noche es lo mismo, América no le quiso dar un día más de descanso a Pumas, la gente argumentaba que América jugaba de local en el torneo en los sábados en la tarde-noche, pero todas las liguillas, bueno la mayoría de las liguillas, no todas generalizar es un error, pero la mayoría de las liguillas las jugaban en domingo por el tema del rating. Sacrificaron el prime time del domingo para jugar el sábado y tener un día menos de descanso para el equipo de Pumas. Pumas realmente son futbolistas de alta exigencia, vienen de una fecha FIFA, dudo mucho que la América le pueda sacar una buena renta a esta situación de dejar a Pumas sin un día de descanso, pero lo dijeron así, así que bueno, vamos a ver quién tiene la razón al final, si Solari o Andrés Lilini, no van a tener a Pedro Aquino, los americanistas que era su motor, se lesionó con Perú, hay un tema ahí, varios de las lesiones, pero los boletos ya están a la venta, en cuanto sepamos algo de los boletos para la América Pumas del partido de vuelta, se los haremos saber, por el momento ya están a la venta, corran a Ticketmaster, porque salieron a la venta a las 4 de la tarde, acaban de salir a la venta los boletos para el Pumas América, recordar miércoles 7 de la noche, la vuelta sábado, y los boletos también de una u otra forma se van a comprar a través del sistema Ticketmaster, así que bueno, déjame aquí en los comentarios qué te parece esta situación de que justamente América no le quiso dar un día más de descanso a Pumas después de su partido de reclasificación ante el Toluca, y acá abajo lo comentamos, saludos.